Todos nosotros, titulares de las direcciones distritales 21, 22, 27, 21, 27, 31 y 24, con convergencia en la cabecera de demarcación en Iztapalapa. Asimismo, en mi carácter de titular de órgano desconcentrado cabecera de demarcación, informo que he designado a la maestra Verónica Cuenca Cobos, secretaria de órgano desconcentrado en la dirección distrital 31 de este instituto, como secretaria de esta sesión, de conformidad con la base segunda, numeral cuatro y tercera, numeral tres, de las reglas de operación que les fueron circuladas con oportunidad. Señoras y señores, con fundamento en los artículos 113 y 114 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como 7, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 y 58 del reglamento para el funcionamiento interno de los órganos de representación previstos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, solicito a la secretaría que proceda a dar cuenta de la asistencia con el fin de verificar si existe el quórum para la celebración de la renovación de la Coordinadora de Participación Comunitaria, así como a la elección de las tres personas integrantes que integrarán la Junta de Representación en la demarcación Iztapalapa, a la cual se ha convocado. Les pido por favor a las y los compañeros de las direcciones distritales que nos indiquen el total de asistentes con derecho a voz y voto en este momento. Presidenta, la asistencia registrada hasta este momento por las direcciones distritales 21, 22, 24, 27, 28, 29 y 31 de representantes de la COPACO es de 53, de un total de 293 unidades territoriales y que sin embargo hasta el momento solamente 289 han sido insaculados. Personas representantes de unidades territoriales, en consecuencia no existe quórum para sesionar. Muchas gracias señora secretaria, señoras y señores, en virtud de que no existe quórum se cita a las personas presentes y ausentes a una próxima sesión, la cual tendrá verificativo el día de hoy dentro de media hora con las personas integrantes presentes de conformidad con lo previsto en la base segunda y tercera de las reglas de operación. Les ruego permanecer, no se vayan, en media hora continuamos. Gracias. Por favor a mis compañeras y compañeros titulares de órgano desconcentrado que pasen al frente para integrar el presidio. Señoras y señores integrantes de la Coordinadora de Participación Comunitaria, buenos días. Siendo las 11 horas con 30 minutos del día 16 de junio, a efecto de dar inicio a los trabajos relacionados con la renovación de la Coordinadora de Participación Comunitaria y la elección de las personas integrantes de la Junta de Representación, informo que me acompañan en el presidio, las y los maestro Oscar Noé Torres de Kotl, maestro Corbalán Gaitán Casas, licenciado Israel Rosa Salmanza y licenciada Jarumi Frida Tirado, su servidora Lucía Pérez Martínez, titulares de las direcciones distritales 21, 22, 27 y 31, y el maestro Marco Tulio Galindo Gómez, titular del distrito 29 de este instituto electoral, su servidora Lucía Pérez Martínez, titular de la cabecera de demarcación en Iztapalapa. Asimismo, en mi carácter de titular de órganos concentrado cabecera, les informo que designé a la maestra Verónica Cuenca Cobos como secretaria de esta asamblea, de conformidad con lo establecido en la base segunda, numeral cuatro y tercera, numeral tres de las reglas de operación respectivas. Señoras y señores, con fundamento en los artículos 113 y 114 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, así como 743 al 58 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de los Órganos de Representación previstos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, les solicito a la secretaría que proceda a dar cuenta de la asistencia con el fin de dar inicio a esta sesión a la que se ha convocado en segunda convocatoria. Por favor, señora secretaria. Presidenta, le informo que la asistencia por las direcciones distritales 21, 22, 24, 27, 28, 29 y 31 de representantes de la COPACO es de 123 asistentes, por lo cual podamos dar inicio a la sesión convocada para este día. Muchas gracias, señora secretaria. Se declara el inicio de la sesión de renovación de la Coordinadora de Participación Comunitaria, así como la elección de las tres personas integrantes que integrarán la Junta de Representación en la demarcación Iztapalapa. Por lo tanto, solicito a las personas presentes ponerse de pie para tomar la protesta y declarar formalmente instalada esta coordinadora. señoras y señores representantes de las comisiones de participación comunitaria, en nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como cumplir las normas contenidas en la Ley de Participación Ciudadana para la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Estoy convencida de que pondrán todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este consejo se realicen, los trabajos de esta coordinadora se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de la participación ciudadana en la Ciudad de México. Les ruego tomen asiento. Señora secretaria, por favor le pido ponga consideración de la asamblea el orden del día. Con gusto, señora presidenta. El orden del día para esta sesión es el siguiente. Uno, exposición de las reglas de operación para la elección de la Junta de Representación de la Coordinadora de Participación Comunitaria en Iztapalapa. Dos, realización del procedimiento para la elección de los integrantes de la Junta de Representación de la Coordinadora de Participación Comunitaria en Iztapalapa. Tres, toma de protesta a las personas electas de la Junta de Representación de la Coordinadora de Participación Comunitaria en Iztapalapa, así como la entrega de las constancias de designación por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, señora secretaria. Señoras y señores representantes de las COPACO, está su consideración el proyecto de orden del día. Gracias. Toda vez que no hay intervenciones, señora secretaria, por favor proceda a tomar la votación correspondiente. Señoras y señores representantes de las COPACO, presentes. Se les consulta si se aprueba el orden del día propuesto para esta sesión. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Pregunto si hay alguien en contra del orden del día. Señora presidenta, le informo que ha sido aprobado por unanimidad el orden del día. Muchas gracias, señora secretaria. Por favor proceda a su desahogo. Con mucho gusto, presidenta. El primer punto del orden del día es la exposición de las reglas de operación para la elección de la Junta de Representación de la Coordinadora de Participación Comunitaria en Iztapalapa. Muchas gracias. Les pido, por favor, vamos a hacer una breve explicación de las reglas para esta sesión. Bien, primero, tenemos ahí en la presentación que es la Coordinadora de Participación Comunitaria. Como todas y todos ustedes saben, es la instancia de coordinación entre las COPACO, la Alcaldía y el Gobierno de la Ciudad de México y demás autoridades con competencia. Cómo se integra, pues con todas y cada una de las personas representantes de COPACO correspondientes a las unidades territoriales que integran esta demarcación territorial y en sus asambleas cuentan con derecho a voz y voto. Entre sus atribuciones están emitir opinión sobre programas y políticas de la demarcación territorial, informar a los órganos de representación ciudadana sobre las actividades que realizan, conocer y opinar los informes trimestrales sobre el ejercicio de las atribuciones de la Alcaldía, informar a la Alcaldía sobre problemáticas que afecten sus unidades territoriales, proponer soluciones, conocer y opinar sobre anteproyectos de presupuesto de egresos, conocer y opinar sobre el programa de gobierno de la Alcaldía, solicitar a las autoridades que los apoyen en el desempeño de sus atribuciones, solicitar por escrito y de manera respetuosa, con por lo menos diez días hábiles a la celebración de la coordinadora, la presencia de personas servidoras públicas de la Alcaldía para que informen sobre su actuación y bueno, las demás que determine la propia ley. la coordinadora se tiene una representación, esta representación se integra en una junta con hasta tres personas electas en este momento que se integran de manera alternada por género. La junta de representación, que es el órgano que estaremos en un momento eligiendo, tiene que registrar y entregar a la dirección distrital cabecera de demarcación, copia simple o digitalizada de toda la documentación que genere con motivo de su gestión, tiene que integrar su propio archivo y resguardarlo, tiene que proceder en su caso al procedimiento de determinación de responsabilidades en los casos previstos por la ley y el reglamento. y una vez que concluye su encargo, que será de un año, tiene que entregar a la junta de representación que se integre nuevamente el archivo conformado a través de la dirección distrital cabecera. Entonces, como les decía, la junta se integra con tres personas, candidatas electas por votación universal, libre, secreto y directo entre las personas representantes de las propias COPACO. Asimismo, de acuerdo con lo que establece la ley y el reglamento, podrán elegirse hasta dos personas que auxiliarán a la junta de representación en la conducción interna de los trabajos. ¿Qué vamos a hacer en esta sesión? Bueno, una vez que concluya esta explicación, daremos inicio al registro de las candidaturas. Las personas que son representantes de unidad territorial, de COPACO en cada unidad territorial, podrán registrar su candidatura. Se les van a entregar para tal efecto unas cédulas para que anoten su nombre, unidad territorial, para que se puedan registrar sus datos. Al frente tendremos dos equipos de cómputo y se formará una sola fila. Conforme se vayan integrando a la fila, se les va a asignar el número con el que van a participar sus candidaturas en este proceso. Una vez que se registran las candidaturas, se harán visibles en la pantalla que tenemos al fondo y se inicia el proceso de votación. A cada una de las direcciones distritales, al personal que nos hace el favor de apoyarnos, se les van a entregar las cédulas de votación y estas a su vez les entregarán a cada una de las personas con derecho a ello, su cédula, para que en las mamparas que tendremos al frente del auditorio, pasen a emitir su voto de manera libre, secreta y directa y lo depositen en las urnas que tienen ustedes al frente. Una vez que esto sucede, instalaremos tres mesas de escrutinio y cómputo que serán presididas y coordinadas por nuestras compañeras y compañeros de las direcciones distritales convergentes en Iztapalapa, que ya fueron previamente designados en reunión de trabajo y por acuerdo de las personas titulares de los distritos que convergemos en Iztapalapa. Una vez que se lleve a cabo el escrutinio y cómputo, verificaremos si existe empate en primer lugar o empate en segundo lugar. Avanzamos hasta empates, Martín, por favor. Ahí. Entonces, se llevaría a cabo una segunda ronda de votación solamente entre las candidaturas que se encuentren empatadas. Una vez que se resuelvan los… bueno, si después de la segunda ronda de votación no se resuelve alguno de los empates, entonces podríamos irnos a una tercera votación, que la cual puede hacerse a mano alzada solamente respecto de las candidaturas que se encuentren todavía empatadas, de ser el caso. Bien, la votación será nula cuando en las cédulas de votación esté anotado más de un número, cuando el número no coincida con el precisado con letra, cuando haya un número o candidatura que no fue registrado, cuando el recuadro en donde deba sentarse el voto se encuentre en blanco o cuando se haya señalado de manera distinta la base séptima del inciso B de las reglas de operación que previamente les fueron circuladas. Finalmente, de acuerdo con la base décima de nuestra convocatoria a reglas de operación, los casos no previstos en el desarrollo de esta asamblea serán resueltos de manera colegiada entre las personas titulares de las direcciones distritales 24, 21, 22, 27, 28, 29 y 31, que se encuentren presentes. Está a su disposición el uso de la voz, si alguien desea tomarla. Creo que quedó claro, toda vez que no hay intervenciones. Señora secretaria, le ruego por favor, proceda con la sesión. Con mucho gusto, presidenta. El segundo punto del orden del día es la realización del procedimiento para la elección de las personas integrantes de la Junta de Representación de la Coordinadora de Participación Comunitaria en Iztapalapa. Muchas gracias, secretaria. Daremos inicio al procedimiento para la ejecución del registro de candidaturas. Le pido por favor a las compañeras y compañeros designados que hagan la entrega de las cédulas de registro y a las personas que deseen registrar alguna candidatura, lo hagan de conocimiento levantando la mano para que les podamos hacer llegar la cédula en su oportunidad. Al frente, como les decía, tenemos una mesa con dos equipos de cómputo. Ahí se irá haciendo el registro por parte de nuestras compañeras y compañeros de la Dirección Distrital 24. Acá, estos chicos acá están pidiendo cédula. Para efectos de registro de candidatura, les daremos 15 minutos. No, es que no están así como en consecutivo por el número de diputados. Aquí está el 24 y el 27, aquí está el 28, aquí debe ser el 22, sí, el 29 y hasta atrás ustedes el 21. Ajá, a la luz. Ajá, a la luz. Gracias. Gracias. Por favor, las personas que van a registrar una candidatura, hacen una fila en el pasillo del centro para que les asignen su número y pasen al registro en los equipos de cómputo. Marco. Gracias. 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 Mira, se los va a ir tomando, Cristina, le dije que se los va a hacer. No, digo, no los voy tomando, pero para corroborar todos los nombres que existen correctos. Bueno, van a salir con la base de la base, así como lo mandaron. Incluso hay que entrar en la base de 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 la base. Ciudadanas y ciudadanos, les recuerdo que estamos en el registro de candidaturas para la elección de tres personas representantes de la Coordinadora de Participación Comunitaria. Es importante que tengan claro… Por favor, les pido a todas las personas asistentes que pongan atención. Es importante que tengan claro que las funciones que realizan los representantes de la Junta, les requieren tiempo para todas las gestiones que tienen que realizar. Entonces, con esta previsión para que sus candidaturas, una vez que las registren, tengan en cuenta que le tienen que dedicar un tiempo bastante importante a los trabajos de la propia Junta. Sí, entonces, tengan en cuenta pues que si van a participar y que si eventualmente quedan como integrantes de la Junta de Representación, tendrán que dedicarle un tiempo muy importante a los trabajos de la propia Junta. Gracias. 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 Les recuerdo que las personas que van a registrar candidatura tienen que formar una fila al centro del auditorio, en donde la subcoordinadora de la cabecera del Distrito 24 les va a asignar el número, una vez que en su cédula de registro ya tienen un número asignado, pasarán a los equipos de cómputo para que los capturen, pero primero tienen que pasar a la fila del centro para que les asignen el número en su papeleta. Las personas que lleguen a la captura, que no tengan número asignado, se van a tener que regresar a la fila. Entonces, por favor, les pido que tengan mucha claridad sobre este proceso. Nuevamente, les pido a las personas que están registrando candidatura que consideren muy bien el compromiso que significa en el caso de ser votados para formar la Junta de Representación, por el tiempo que les requiere dedicarle a esta función relevante dentro de la participación ciudadana. Gracias. 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 Señoras y señores integrantes de la coordinadora, tenemos en la pantalla registro de la lista de solicitudes de registro de candidaturas. Les voy a pedir, por favor, a las personas que se registraron que se registraron que pasen al frente para que nos digan su nombre y su unidad territorial y el número que se les asignó para que las personas integrantes de la coordinadora sepan quiénes son y puedan llevar a cabo el ejercicio. Gracias. 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 Cinco, María Magdalena. Seis, María de Jesús de la Cruz Villegas. Siete, Jesús Martínez Ramírez. Ocho, Elvira Molina Mercado. Nueve, Cruz Daniel Grimaldo Rosales. Diez, Ricardo Linares Reyes. Once, Miriam Arlet García Santiago. Doce, Estela Serrano Soto. Trece, Azael Omar Ramírez Paredes. Catorce, Ana Lilia Martínez Aguilera. Quince, Marco Antonio Guillén Corona. Dieciséis, Jorge Moreno Martínez. Diecisiete, Germán Aguilar Ángeles. Dieciocho, Rosa Eugenia Espinosa Campos. Diecinueve, María del Rosario Rodríguez Alcántara. Veinte, Ricardo Reyes del Castillo. Veintiuno, Juan Manuel Cruz Rivera. Veintidós, Salvador Trejo Vega. Veintitrés, Lidia Gallegos Rodríguez. Veinticuatro, Nubia Berenice Muñoz Torres. Veinticinco, Juanabel Ley Valdeco. Veintiséis, María Reina Cervantes López. Veintisiete, Francisco Román Ramírez Vázquez. Veintiocho, Miguel Espinosa Medero. Veintinueve, Marcelo Bautista García. Treinta, Lidia Vázquez Sosa. Treinta y uno, Martina Marta Rivera Tapia. Treinta y dos, Jazmín Angélica Cervantes. Treinta y tres, María Cristina Valdez. Treinta y cuatro, María Teresa Díaz Valencia. Treinta y cinco, Rocío Onofre Cajiga. Treinta y seis, Virginia Hernández Polo. Treinta y siete, Brandon Santiago Vargas Martínez. Treinta y ocho, Cristina Margarita Muñoz Botello. Treinta y nueve, Enrique Calderón Castillo. Cuarenta, Alicia Berta Reyes. Cuarenta candidaturas registradas. Por favor, les pido en el orden en el que fueron registradas de número, se presenten. Tenemos por acá micrófonos, chicos. Para que nos digan su nombre. Miren, dada la cantidad de candidaturas, les quiero pedir, por favor, que solamente nos digan su nombre, unidad territorial y distrito al que corresponde su unidad territorial. Hola, buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es María Teresa Saucedo Mendoza. Yo soy de la unidad territorial 07-medio 303, Valle de San Lorenzo 1 y pertenezco al distrito 31. Gracias. Sí, soy de la unidad territorial 07-medio 303, Valle de San Lorenzo 1 y pertenezco al distrito 31. Con el número 3. Buenos días, yo soy Teresita Estrada Rodríguez y soy de la territorial 07-51, Sacahuisco. Buenos días, soy Carlos Hernández Guillén y soy de la territorial Leyes de Reforma, tercera sección, sección 2 de la distrito 24. Soy el número 4. Con el número 5. Buenos días a todos, mi nombre es María Magdalena Oliveira Hernández para servirles, soy de Campesia Potrero, distrito del 27. Número 6. Buenos días, mi nombre es María de Jesús de la Cruz Villegas, soy de la segunda ampliación Santiago, Caguantepec 2. Número 7. Buenos días, vecinas, vecinos. Mi nombre es Jesús Martínez Ramírez y estoy participando con el número 7. Soy de la colonia Consejo Generalista Mexicano. Gracias. Número 8. Hola, buenos días, soy Elvira Molina Mercado de la territorial Santa Cruz y el número es el 8. Con el número 9. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Cruz Daniel Grimaldo, soy de la unidad territorial San Juanico, Nextipac y tengo el número 9. Gracias. El número 10. Buenos días, soy Ricardo Linares de la supermanzana 4, unidad Vicente Guerrero, soy el número 10. Buenos días, mi nombre es Miriam Arlet García Santiago, soy de la Oma de la Estancia 2 y mi número es el 11. Buenos días, soy Estela Serrano Soto, represento a presión Emiliano Zapata y soy el número 12. ¿Qué tal? Buenos días, soy Asael Ramírez, soy de la colonia de Bollado, represento al distrito 29 y mi número es el número 13. Muy buenos días, mi nombre es Ana Lidia Martínez Aguilera, pertenezco a la colonia Fanescultia 2, pertenezco al distrito 21 y mi número es el 14. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Marco Antonio Guillén Corona, vengo de la colonia de leyes de reforma primera sección, distrito 21 y soy el número 15. Buenas tardes compañeros, yo soy Jorge Moreno Martínez, soy de la unidad 07-201 de San Pablo, 1-2-5 y Lomas del Paraíso. Hola, buenas tardes, soy Rosa Eugenia Espinoza Campos, de la unidad territorial Carlos Ján González, distrito 29. El número 18. Buenas tardes, soy la señora María Rosario Rodríguez Alcántara, de la colonia Palmitas, del distrito 29. El número… Buenas tardes compañeros, mi nombre es Germán Aguilar Ángeles, del pueblo de Santiago Alto de Guantapé. Ricardo… El castillo es el número 20 y el 19 es María del Rosario Rodríguez, ¿es correcto? Sí, gracias. Hola, buenas tardes, soy Ricardo Reyes, del distrito 21 de la colonia Los Ángeles, 07-130, número 20. Sí, el 21, Juan Manuel Cruz. ¿Qué tal, vecinos, vecinas, estimados amigos? Soy Juan Manuel Cruz I, de la unidad habitacional Vicente Guerrero, Supermanzana 6. Mi clave es 07-247, esperemos que hagan una mejor elección. Y mi número de candidatura es el 21. Gracias. Gracias. Con el… Salvador Trejo. Buenas, buenas tardes compañeros y compañeras, mi nombre, soy representante de la Supermanzana 5, distrito 21, Salvador Trejo Vega. 20. Lidia Gallegos. Compañeros, buenas tardes, mi nombre es Lidia Gallegos Rodríguez, soy representante de la colonia Jacarandas, mi número es el número 23. Buenas tardes, mi nombre es Lidia Berenice Muñoz Torres, mi número es el 24 y represento la colonia Álvaro Obregón. Buenas tardes, mi nombre es María Reina Cervantes, mi número es 26 y represento la… Perdón, a ver, María Reina… María Reina Cervantes, el número 26. Se presenta la colonia Ejido de Santa María hasta Huacán, Ejido Azul, es que no… Número 27, mi nombre es Francisco Román Ramírez Vázquez, pertenezco al distrito 22, unidad territorial Monte Albano. Número 28, su servidor Miguel Espinosa, unidad ejército de Oriente 2, es de la 272-07-120. Buenas tardes, número 29, Marcelo Bautista García, representante del pueblo de San Sebastián, Tecolostitlán. Hola, muy buenos días, yo soy Lidia Vázquez Sosa, soy número 30 y soy coordinadora de la unidad territorial Lomas de Santa Cruz. Buenas tardes, yo soy la señora Martina Marta Rivera Tapia, de Polvorilla. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Yasmina Angélica Cervantes, yo represento a la colonia de Xtahuacán, espere contar con su voto, gracias. 32. Hola, buen día, mi nombre es Cristina Valdés y vengo de la unidad Fuentes de Zaragoza y vamos a trabajar. Número 33. Tres, 33. Buenas tardes, soy María Teresa Díaz Valencia, de La Colmena y soy el número 34. Exacto. Buenas tardes, soy Rocío Onofre Cajiga, estoy representando a la unidad Hermita Zaragoza, del 22 distrito 07-273. Número 5, Rocío. Soy la miniatura, soy la 35. Buenas tardes, mi nombre es Mirquín de Hernández, represento a la colonia Valle de Luces 1 y mi número de candidatura es 36. Buenas tardes o buenos días, mi nombre es Brandon Santiago, represento a la colonia Paraje San Juan y mi número de candidatura es 37. Hola, buenos días, mi número es el número 38, represento a Santa María Tomatlán, Colonia y vamos por la iluminación y la seguridad de todos los distritos. Gracias. Cristina Muñoz, número 38. Enrique Calderón Castillo, de la colonia El Mirador, distrito 28. Mi número es el 39. Bueno, buenos días, me presento al barrio de San José y Zapalapa, mi nombre es Juan Abel Leyes Valdeco. El número 40 es Alicia Berta Reyes. ¿Me repite su nombre, por favor? Juan Abel Leyes Valdeco. No, no se registró como candidato. Juan Abel es el 29. Ok, listo y el 40 ya se presentó, Martín. Alicia Berta Reyes. La ciudadana Alicia Berta Reyes Oral. Ah, gracias. Se presenta, por favor, con el número de candidatura 40. Gracias. Buenos días, soy Alicia Berta Reyes Oral, represento a Colonia La Follita. Número 40, de candidatura. Gracias. Bien, ciudadanas, ciudadanos, son las candidaturas que se registraron para este evento. Les pido, por favor, a todas las personas pasar a ocupar sus lugares. Ya tienen ustedes en la pantalla los registros de candidaturas. En este momento, si no tienen alguna intervención, damos inicio con el desarrollo de la votación. Por favor, señora secretaria, no advierto que haya intención de participar. Continúe con la sesión. Les pido, por favor, a las personas que nos apoyan de las direcciones distritales, nos ayuden con el quórum para la votación, antes de dar inicio a la misma. ¿El quórum? ¿Viste a su cariño? ¿Viste a su cariño? Sí. ¿Viste a su cariño? 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 Del 21, 17. ¿Su nombre, por favor? ¿Mi nombre es Germán Aguilar Ángeles? Mi nombre es la candidatura, 17, representa al pueblo de Santiago, Tahuatepeda. ¿Cuánto es? 17. Muchas gracias. Entonces, por favor, sí, ciudadana Martín, ¿puedes por favor pasar el micrófono? Bueno, creo que ya no veo intención de participar, entonces le pido por favor, Miriam, empezamos a entregar las cédulas de votación. Ya tenemos Cristina, ya tenemos el quórum para la votación. Del distrito 22 me indican, por favor, cuántas personas se encuentran presentes, del distrito 24 me indican, por favor, cuántas personas se encuentran presentes, del distrito 28 y del distrito 31. Les pido por favor a mis compañeras y compañeros de las direcciones distritales que tomen la nota de cuántas personas se encuentran presentes, de cada uno de sus distritos, para que nos distrito 24. Distrito 24, cuántas personas se encuentran presentes. distrito 21. Distrito 21. Distrito 21. Distrito 21. Gracias. Gracias. Distrito 21. Distrito 21. Gracias. Distrito 21. Por favor, señora secretaria, indíquenos cuál es el quórum de votación. Señora presidenta. ¿Es uno menos? Entonces, 131. ¿De dónde? De 21, son 16. Señora presidenta, informo que en este momento hay una asistencia de 131 ciudadanos representantes de Copaco. Muchas gracias, señora secretaria. En virtud de ello, damos inicio a la votación. Por favor, les pido a mis compañeras y compañeros que inicien con el reparto de las cédulas de votación. Gracias. 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 Les entregan por favor sus cédulas de votación al distrito 28 para que pasen al ejercicio de su voto en la mampara que está al frente. Y lo depositen en las urnas que están al frente. Igual para las personas del distrito 21, pasan a la mampara que está acá al frente nuestro, del lado izquierdo, para que de manera secreta emitan su voto y lo depositen en las urnas que tienen ahí en el frente. Gracias. 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 Les pido por favor a las personas que ya emitieron su voto, que ocupen sus asientos en la sala. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Distrito 31, ya pueden pasar? 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 ¿Otro representante puede pasar? Sí, nada más hay que estar informando porque si no, no va a cuadrar. ¿Distrito 31, ya pueden pasar? ¿Vamos poniendo las mesas para el escrutinio y computador? Bien, se advierte que ya no hay más personas con derecho a votar. ¿Distrito 31, ya pueden pasar? Todavía la urna. ¿Distrito 31, ya pueden pasar? 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 Señora secretaria, por favor. Señora presidenta, informo para efectos de acta que votaron 132 personas, puesto que se incorporó un ciudadano más al distrito 27. Muchas gracias, señora secretaria. Les recuerdo las personas que van a realizar el escrutinio y cómputo, distrito 21, Juan Pablo y Emilio. Bueno, distrito 27, Samuel y Maripaz, distrito 29, Lalo y… ¿quién me falta? Aquí es Samuel y Lalo. Ah, Samuel y Lalo. Ya, ya estamos. Gracias. Sí, por favor. Les muestran, por favor, a la asamblea que las urnas quedan vacías al momento que extraigan todos los votos. Gracias. 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 Mira qué padres se ven las sombritas de la gente trabajando. Se ven tan muy padres. Hombres y mujeres trabajando. Gracias. 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 Hola. Si no sobramos. No les dieron un pasito para nada? Hay, Maja y Daniel los tiene. Es verdad. Gracias. Gracias. Bien, hemos… ha concluido el escrutinio y cómputo. Vamos a dar lectura de los resultados obtenidos por cada candidatura en cada una de las tres mesas que se instalaron. Y al momento que voy dando lectura, se va haciendo la captura de los resultados y ustedes los van a ir viendo en la pantalla. Mesa uno es uno… voy a decir nada más el número de la candidatura, no el nombre. Uno, uno, dos, cero, tres, catorce, cuatro, dos, cinco, cero, seis, uno, siete, cuatro, ocho, cuatro, nueve, tres, diez, cinco, once, cero, doce, cero, trece, cero, catorce, dos, quince, dos, dieciséis, cero, diecisiete, tres, dieciocho, cero, diecinueve, cero, veinte, uno, veintiuno, cero, veintidós, cero, veintitrés, cero, veinticuatro, tres, veinticinco, uno, veintiséis, cero, veintisiete, cero, veintiocho, diez, veintinueve, uno, treinta, cero, treinta y uno, cero, treinta y dos, uno, treinta y tres, cero, treinta y cuatro, cero, treinta y cinco, cero, treinta y seis, cero, treinta y siete, cero, treinta y ocho, cero, treinta y nueve, cero, cuarenta, cero, nulos, cero, total cincuenta y ocho. Mesa dos, uno, dos, dos, ya estamos, mesa dos, ok. Dos, cero, tres, cero, cuatro, cero, cinco, uno, seis, cero, siete, uno, ocho, cuatro, nueve, cero, cero, diez, cero, once, dos, doce, uno, trece, cero, catorce, cero, quince, cero, dieciséis, uno, diecisiete, uno, dieciocho, cero, diecinueve, cero, veinte, cero, veintiuno, cero, veintidós, cero, veintitrés, cero, veinticuatro, cero, veinticinco, cero, veintiséis, cero, veintisiete, cero, veintiocho, trece, veintinueve, cero, treinta, cero, treinta y uno, cero, treinta y dos, cero, treinta y tres, cero, treinta y cuatro, cero, treinta y cinco, cero, treinta y seis, cero, treinta y siete, cero, treinta y ocho, cero, treinta y nueve, cero, cuarenta, cero, votos nulos, dos, total, nulos, dos, ah, es que no tengo los nulos en la… bueno, total cuarenta, veintiséis votos válidos. Mesa tres, uno, candidatura uno, ya estamos, cero, dos, cero, tres, cero, cuatro, cero, cinco, cero, seis, cero, siete, cinco, ocho, seis, nueve, cero, diez, cero, once, cero, doce, cero, trece, cero, catorce, cero, quince, cero, dieciséis, cero, diecisiete, cero, cero, dieciocho, seis, diecinueve, cinco, veinte, cero, veintiuno, cero, veintidós, cero, veintitrés, cero, veinticuatro, cero, veinticinco, cero, veintiséis, cero, veintisiete, uno. A ver, perdón, me voy a regresar diecisiete, por favor, Lulú, al diecisiete es seis, el diecisiete es seis, en la mesa tres, y dieciocho, cinco, diecinueve, cero, diecinueve, cero, nos vamos hasta el veintisiete, por favor, veintisiete es uno, veintiocho es catorce, veintinueve, uno, treinta, cero. A ver, veintiocho, catorce, veintinueve, uno, treinta, cero, treinta y uno, cero, treinta y dos, cero, treinta y tres, uno, treinta y cuatro, cero, treinta y cinco, uno. Treinta y seis, uno, treinta y siete, tres, treinta y ocho, uno, treinta y nueve, tres, cuarenta, cero. El treinta y nueve, son tres, Lulú. Ahí, son tres. Ahí, cuarenta, cero, total cuarenta y ocho, votos válidos. Vamos en este momento a hacer el filtro de las candidaturas que tuvieron votos para ver por género cuál de los géneros es el que tiene más votos y a partir de ahí iniciar la integración de las tres personas que conformarán la Junta de Representación. Bien, la persona que obtuvo más votos es de género hombre con treinta y siete votos, la candidatura veintiocho, Miguel Espinosa Medero, le pido por favor que pase al frente. No tenemos… Tenemos empate en segundo lugar. A ver, están todas en el orden, ¿ese es el orden? Tenemos empate en segundo lugar, entonces procederemos. Empate en segundo, hombre, mujer, hombre. Y en tercer lugar, entonces procederemos a realizar el desempate a través de una segunda ronda de votación. Pero entonces le voy a pedir por favor, Miguel, que nos espere tantito porque primero tenemos que hacer el desempate. Está en segundo lugar, Teresita Estrada Rodríguez y Elvira Molina Mercado, ambas con catorce votos. Y en tercer lugar, Jesús Martínez Ramírez y Germán Aguilar Ángeles, ambos con diez votos. Entonces necesitamos hacer el desempate del segundo y del tercer lugar. Entonces solamente van a votar por el tres, el ocho, el siete y el diecisiete. ¿Cédulas y todo exactamente igual, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Pero no me acoso si se desempate primero uno o los dos al mismo tiempo. Este… No, pues sí, primero uno y luego el otro porque tenemos dos candidatos. Bien, entonces procedemos al desempate del segundo lugar. Solamente se puede votar por el número tres y el número ocho para el desempate en segundo lugar. Por favor, les pasamos las cédulas y hacemos nuevamente todo el procedimiento. A mano alzada. A ver, de acuerdo con las reglas de operación que les hicimos llegar de manera oportuna, hay dos rondas de votación para el desempate. Entonces, tiene que hacerse por cédula. Entonces, procedemos, por favor, a la instalación de las mamparas y las urnas y a la entrega de las papeletas. Aparte por legalidad, el voto tiene que ser secreto. Por favor, les pido a las compañeras y compañeros de apoyo que hagamos la entrega de las cédulas de votación. Vamos a desempatar primero, segundo lugar. Y una vez que se defina el segundo lugar, se hará nuevamente el procedimiento para el desempate del tercer lugar. En el segundo lugar, se va a votar por los números tres y ocho. Ustedes deciden. El tres es Teresita Estrada Rodríguez y el ocho, Elvira Molina Mercado. Gracias. El tres es Teresita Estrada Rodríguez. El tres es Teresita Estrada Rodríguez. Gracias. 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 Teresita Estrada Rodríguez y Elvira Molina Mercado. Elvira número ocho. Les recuerdo que el voto es secreto. Por favor, por favor, pasen a emitir su voto a las mamparas que están al frente, si ya tienen sus cédulas, ya pueden ir haciendo su fila al frente para que hagan, emitan su voto y lo depositen en su voto y lo depositen en las urnas que están al frente. Gracias. 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 De la dirección distrital, por favor, que nos instalen al frente de una vez la mesa presentada, para el escrutinio y cómputo, una vez que concluya la votación. Sí, gracias. 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 Si ya no falta nadie por emitir su voto, les pido por favor a mis compañeras, compañeros que fungieron como escrutadores, que nos apoyen en el escrutinio y cómputo. Lalo, muchas gracias. ¿Quién apoya a Lalo? Polo, muchas gracias como siempre. Sí, ahí tenemos también muy amable a Samuel, que nos van a apoyar en el escrutinio y cómputo, de las tres de una vez. Polo, creo que las tres de una vez en esa, ¿no? Por favor. Gracias. 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 Muchas gracias. 131, del 350, del 869 y del 12. Gracias. Bien, ciudadanas, ciudadanos, les informo que se emitieron 131 votos para la candidatura número 3, Teresita Estrada, 50 votos. Para la candidatura número 8, Elvira Molina, 69 votos y 12 votos nulos. Entonces, en segundo lugar, como integrante de la Junta de Representación, se integra Elvira Molina Mercado. Ahora vamos a hacer el desempate del tercer lugar. Les pido, por favor, que les hagan entrega de sus cédulas de votación y nos pasas, por favor, el empate del tercer lugar para que las personas los identifiquen. El tercer lugar. El número 7 y 17, candidaturas. Jesús Martínez Ramírez y Germán Aguilar Ángeles. Si están por aquí, por favor, que se… Ah, ok. Ustedes. Germán Aguilar con la candidatura 17 y Jesús Martínez, acá viene bajando, con la candidatura número 7. ¿Quiénes? En este momento, les están entregando ya sus cédulas para que, por favor, pasen a las mamparas que están al frente y emitan su voto de manera libre, secreta, directa. El segundo lugar. El segundo lugar. Gracias. 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 ¿Tienes morada? A ver si alguien tiene morada. Bien, advierto que ya no falta… Todavía están votando, perdón. Ciudadanas, ciudadanos, les pido por favor a las personas que ya emitieron su voto, que pasen a sus asientos para verificar que ya no falte nadie más de votar. Ciudadanos que están en el pasillo central, por favor, si ya emitieron su voto, les ruego, por favor, pasen a su lugar. Bien, toda vez que advierto que ya no faltan personas por emitir su voto, les pido nuevamente a mis compañeras y compañeros que muy amablemente nos han apoyado en el escrutinio y cómputo, que pasen nuevamente para hacer el escrutinio y cómputo y el desempate del tercer lugar. Gracias. 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 Muchas gracias. Bien, concluyó el escrutinio y cómputo para el desempate del tercer lugar. Las candidaturas siete de Jesús Martínez Ramírez tiene cuarenta y tres votos. La candidatura diecisiete de Germán Aguilar Ángeles tiene cincuenta y nueve votos. Se presentaron siete votos nulos, en total ciento nueve. El ciudadano Germán Aguilar Ángeles conformará el tercer lugar dentro de la Junta de Representación. Y les pido por favor a las tres personas, Elvira, Miguel Ángel y Germán, que pasen al frente para tomarles la protesta de ley. Gracias. Secretaria, le pido por favor continúe con el siguiente asunto del orden del día. Con gusto, señora presidenta. El tercer punto del orden del día es la toma de protesta a las personas electas de la Junta de Representación de la Coordinadora de Participación Comunitaria en Iztapalapa, así como la entrega de las constancias de designación por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, señora secretaria. Pasen, por favor, hasta arriba. Les pido por favor a todas las personas presentes ponerse de pie para la toma de protesta. Ciudadano Miguel Espinosa Medero. Ciudadana Elvira Molina Mercado. Ciudadano Germán Aguilar Ángeles. En nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, les pregunto, ¿protestan guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellas emanen, así como cumplir las normas contenidas en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado? Estoy convencida de que pondrán todo su empeño y capacidad con el propósito de que los trabajos de este consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y objetividad que exige el avance de la participación ciudadana en la Ciudad de México. Por favor, al ciudadano Germán Aguilar, pase para que le entreguen su constancia. Ciudadano Miguel Espinosa, pase por favor, acá de este lado, la titular del Distrito 31 le entrega su constancia. Felicidades. Felicidades. Ciudadana Elvira Molina, le repito, por favor, pase, le hacemos entrega de su constancia. Felicidades. Bien, por favor, tomen asiento. Señora secretaria, por favor, le pido con el informe en qué punto estamos. Le informo que se han agotado. Con mucho gusto, presidenta, informe usted que han sido agotados los temas del orden del día. Ciudadanas y ciudadanos integrantes de la Coordinadora de Representación Comunitaria en Iztapalapa, de conformidad con lo previsto en la base primera numeral siete de las reglas de operación para el desarrollo de esta sesión, relativo a la elección de dos personas que auxiliarán a la Junta de Representación, toda vez que se trata de un caso no previsto en términos de lo dispuesto en la base décima del citado documento, las personas titulares de órgano desconcentrado que estamos aquí presentes, de conformidad con lo previsto en los artículos 1, 2, 6, 46, fracción segunda, 48, 49, 50, 53, 55, 59 y 79 del reglamento para el funcionamiento interno de los órganos de representación previstos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, hemos resuelto que se consulte a la Asamblea, a las personas integrantes de la Coordinadora, si están de acuerdo que en este momento se lleve a cabo la elección de las dos personas que auxiliarán a la Junta de Representación, para lo cual, señora secretaria, le solicito tome la votación correspondiente. Señoras y señores representantes de la COPACO presentes, se les consulta si se aprueba que en este momento se lleve a cabo la elección de las dos personas que auxiliarán a la Junta de Representación, los que estén por la afirmativa, síbanse a manifestarlo levantando la mano. ¿Algún voto en contra? Aprobado por unanimidad, señora presidenta. Muchas gracias, señora secretaria. Toda vez que se aprobó la elección de las dos personas que auxiliarán, entonces, llevaremos a cabo un procedimiento similar al que hemos llevado hasta este momento. Les pido por favor a mis compañeras y compañeros de las direcciones distritales que hagan entrega de las cédulas de votación para la elección de las dos personas que auxiliarán a la Junta de Representación, para al efecto de que emitan su voto de manera libre y secreta en las mamparas que se encuentran al frente. Y a los chicos, por favor, que nos pongan las urnas y que se haga la entrega de las cédulas de votación a las personas con derecho. Ah, sí, perdón, 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 perdón. Sí, antes de la votación no tenemos candidatos todavía registrados. Les pido por favor a las personas que deseen participar como candidatas para ser auxiliares de la Junta de Representación, que en este momento nos manifiesten su intención de registro. Les recuerdo, se van a elegir dos personas que servirán, auxiliarán a la Junta de Representación. Entonces, necesitan las personas que estén interesadas en registrar alguna candidatura. Sí, nos hubiera gustado esa parte, pero de acuerdo con la normativa estamos impedidos para ello. Entonces, se tiene que hacer una nueva votación. A usted, gracias. Adrián, registro de candidaturas. Gracias. Gracias. Hasta este momento, ¿cuántas candidaturas tenemos? ¿Alguna otra persona que se vaya a registrar candidatura? Por favor, pase. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya podemos transmitir las candidaturas? Ya, ya cerramos, ya las pasamos, por favor. Ya, sí, pero hay que pasarlas. Gracias. 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 Bien, vamos a participar en este proceso, Julio César Canucañas, con el número de candidatura uno, Ricardo Linares Reyes, dos, Jair Montes del Pilar, tres, María Cristina Valdez García, cuatro, Miguel Ángel Pérez Ortiz, cinco, ahí está, ¿por qué tiene seis? Cinco, Jaime Rivero Jardines, seis, Celia Rico Camacho, siete, Rocío Onofre Cajiga. Es que no estaban ordenados, ¿verdad? A ver, se los leo conforme quedó el registro, allá lo checamos, por favor. Julio César Cano Cañas, uno, Ricardo Linares, dos, Jair Montes, tres, María Cristina, cuatro, Miguel Ángel Pérez, cinco, Jaime Rivero, seis, Celia Rico Camacho, siete, Rocío Onofre, ocho, Rosa María Rico, nueve, María del Carmen, diez, Julio César, once y Ricardo, doce. El uno, mira, se repite el uno con el dos, ¿quién hizo la captura que está mal? Julio César se repite, ¿quién? No, no, es lo que está aquí, y aquí está mal, Lulú, a ver. O está dos veces, ok, Miriam. Sí, ya van, es que lo capturaron, está dos veces, sí. Entonces, nada más anuncia, este, sí, no, no lo sé, corta, Lulú ya lo está confirmando. Entonces, nada más un once. Sí, julio César se repite. Ok, entonces, otra vez. Sí, dígame. Sí, sí, no tiene usted razón, es lo que estamos verificando en este momento Sí, por supuesto, por supuesto A ver, lo que tengo captura en la base de datos Y las cédulas, ¿quién las tiene? Las cédulas Las cédulas A ver, voy a dar lectura con las cédulas de registro Julio César Cano, uno No, eso es lo que tengo en la cédula de registro Las seis, Miguel Ángel Pérez Siete, Jaime Rivero Siete, Jaime Rivero ¿Quién está haciendo la captura? Ocho, Celia Rico Es con las cédulas, estoy haciendo el dictado con las cédulas, ciudadana Ocho, Celia Rico Nueve Jazmín Angélica Cervantes Diez, Rocío Onofre Cajiga Once, Rosa María Rico Acosta Y doce, María del Carmen Huerta Grajales De acuerdo con las cédulas Ok, si están de acuerdo En este momento damos inicio al desarrollo de la votación Sí, en la base de datos Julio A ver Julio Hombre Ricardo Hombre Yair Mujer Yair M Por favor María Cristina No tiene ¿Quién es Yair? Ah, ok Y es que aquí le puso en su papeleta M Discúlpeme Sí Le puso M en vez de H Pero está bien, no se preocupe, lo cambiamos María Cristina Supongo que es M Sí Francisco H Hombre Miguel Ángel Hombre Jaime Rivero Jardines Es el otro apellido Hombre Celia Rico Mujer Yasmina Angélica Mujer Rocío Onofre Mujer Rosa María Mujer Y María del Carmen Mujer Ahora sí ya Vamos inicio Por favor Entregan las cédulas de votación Y pasan Si pasan por favor las 12 personas al frente Para que la asamblea las conozca ¿Perdón? Pues si ya las conocen A ver, les pido por favor a las personas candidatas que pasen el frente Para que las identifiquen las personas que van a emitir su voto Gracias por ver, les pido por favor a las personas que van a emitir su voto Gracias por ver, les pido por favor a las personas que van a emitir su voto Gracias por ver, les pido por favor a las personas que van a emitir su voto Si ponen de una vez la mesa para que… Es que… con una. Bien, veo que ya estamos por concluir la votación. Les pido por favor a mis compañeras y compañeros de las direcciones distritales que nos han estado apoyando con el escrutinio y cómputo, nos ayuden nuevamente para realizar el escrutinio y cómputo de las personas que auxiliarán a la Junta de Representación. Les recuerdo que aquí no tenemos el criterio de género, es mayoría de votos, entonces, serían quienes obtengan el primer o segundo lugar. Miriam, me parece que la señora no alcanzó a depositar para decirle que se acerque. Que se acerque y lo ponga acá en la mesa, Miriam. Gracias. 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 Bien, tenemos los siguientes resultados. ¿Quién captura resultados? Julio César, siete. Bueno, candidatura, uno, Julio César, siete. Dos, Ricardo, catorce. Tres, Yair, cuatro. Cuatro, María Cristina, siete. Cinco, Francisco Román, uno. Seis, Miguel Ángel, dos. Siete, Jaime Rivero, diez. Ocho, Celia Rico Camacho, uno. Nueve, Yasmín Angélica, cero. Diez, Rocío Onofre, seis. Once, Rosa María, seis. Doce, María del Carmen, once. La persona que obtuvo más votos, Ricardo Linares. Y en segundo lugar, María del Carmen Huerta Grajales. Serán quienes apoyen a la Junta de Coordinación como auxiliares. Señora secretaria, le pido por favor, si no hay intervenciones, señora secretaria, le pido por favor continúe con la sesión. Señora presidenta, le informo que no hay más asuntos que tratar en esta sesión. Muchas gracias, señora secretaria. Señoras y señores integrantes de la Coordinación de Participación Comunitaria. Funcionarias y funcionarios y servidoras y servidores públicos de las direcciones distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. No habiendo otro asunto que tratar conforme al orden del día, les agradezco su presencia. Y siendo las 14 horas con dos minutos del día 16 de junio de 2022, se declara la conclusión de esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos por su presencia y su paciencia. Quiero agradecer el apoyo de la Alcaldía Iztapalapa para el desarrollo logístico de esta sesión, especialmente a la Subdirección de Participación Ciudadana, a la Dirección Territorial Aculco y a la Administración de este hermoso Auditorio, Fausto Vega, a mis compañeros y compañeras titulares de Órgano Desconcentrado, a la maestra Verónica Cuenca Cobos, quien se desempeñó como secretaria de manera muy amable en esta sesión, y por supuesto a todo el personal de las direcciones distritales que nos acompañaron y nos apoyaron. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. A las personas que quedaron de auxiliares, ¿podrían acompañarnos tantito acá arriba, por favor? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sauce? Muy bonito. ¿Qué? 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 Bueno, que no suelen tranquilos, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? Gracias.